El grupo municipal del Partido Popular ha recalcado sus dudas acerca de la legalidad del helipuerto de uso privado o comercial que la Junta de Andalucía construyó recientemente en los terrenos previstos para el alzamiento del centro sociosanitario. Si alguien nos preguntase cómo no construir un helipuerto, lo traeríamos a Lucena para que vieran el recientemente inaugurado. El malestar es que en Lucena hay sitios de sobra mucho más seguros y adaptados para la normativa que exige la construcción de un helipuerto. El EDI le ha explicado que sus declaraciones se basan en un informe al respecto que su grupo encargó a un ingeniero aeronáutico y que califican de demoledor. El documento, que en los próximos días se entregarán al equipo de gobierno municipal, detalla que el acceso por tierra dispone únicamente de un carril por lo que los servicios de emergencias, en caso de ser necesarios, tendrían muy complicada su entrada. Asimismo, resalta que existe una torre de alta tensión de unos 25 metros de altura aproximadamente sin señalizar, lo que supone un elemento muy peligroso a la hora del aterrizaje. También citan la existencia de taludes de tierra y olivos en las proximidades que, de coincidir con viento desfavorable en un posible aterrizaje, provocaría un accidente asegurado. Para este grupo, Lucena cuenta con zonas más propicias para la construcción de esta infraestructura. Exigirle un estudio detallado de este helicuerto a los técnicos municipales y exigirle a la Junta de Andalucía que se manifieste sobre esta construcción de helicuerto y que informarán de si han tenido en cuenta todas las medidas de seguridad y si tienen las autorizaciones oportunas de AESA, que en este caso es la que al final tiene que dar la autorización. En cuanto al coste, el informe indica que una infraestructura de similares características ronda aproximadamente los 50.000 euros. Por su parte, la inversión que han realizado en este alzamiento desde la entidad regional ha superado los 100.000 euros. De otro lado, el portavoz del Partido Popular en el consistorio, Paco Huertas, ha avanzado también que desde el Partido Popular de Lucena y el de Puente Genil se encuentran trabajando en la preparación de una moción conjunta que presentarán en sus respectivos plenos en relación a la reciente paralización de la autovía del Olivar.